buenas noches este nuestro canal y carnes argentinas mi nombre es mario ponce león y quería mostrarles con el pago de del canal de youtube del año desde abril del año pasado hasta el mes pasado hasta el mes pasado sea casi 14 meses de sueldo de youtube monetizando los vídeos nos pudimos comprar esto una notebook porque dicen que uno tiene que invertir en aquello en aquello que está generando por ese motivo por esa razón quería hacer los partícipes y mostrarles está esta notebook en la que vamos a tratar de de trabajar mejor en la edición de los vídeos porque yo soy bastante como se dice simple rudimentario por no decir arcaico en el manejo de lo que es la tecnología virtual así que bueno eso quería decirles y decirles que en el día de mañana junto con mi papá vamos a estar subiendo un vídeo que hable sobre el balance de una media res de cerdo con cuero otra cosa mañana en horas de la tarde ya va a estar ese vídeo que ya me lo han pedido algunos y yo no lo había subido entonces como es un balance que tiene hecho mi viejo este no lo hice yo sino que él lo hizo él le voy a dar la oportunidad a que él lo presente y seguramente lo va a explicar con mejores palabras que yo y con un enfoque con un enfoque a pesar de que es una persona que tiene ya 70 y casi 74 años mi papá es muy pero muy jovial en su mentalidad y en su en sus ganas en su polenta por trabajar otra cosa que quiero decirles por favor a todos aquellos que compraron el curso integral de carnicería tradicional argentina necesito que me hagan las devoluciones de aquello que que no hayan entendido en el curso o que tengan dudas por favor no se queden con dudas porque en el compromiso mío de vender el curso integral de carnicería tradicional argentina estaba de que los vídeos no vencerían que ustedes los podrían tener todo el tiempo que quieran y que el asesoramiento que yo les prometí junto con el curso o sea junto con los vídeos no iba a caducar tampoco así que yo le pido que no dejen de consultarme cuando tengan dudas porque realmente me parece totalmente me siento totalmente me siento totalmente comprometido a ayudarles porque esas fueron mis palabras y dicen que no hay que prometer aquello que uno no va a cumplir y yo lo quiero cumplir denme a ustedes la oportunidad de por favor se los pido de ayudarlos no solo de venderles un curso una serie de vídeos en los cuales yo he puesto lo mejor que tenía al alcance en ese momento sí y les prometo que estaré haciendo me he tenido una propuesta por subir vídeos a otras plataformas virtuales así que voy a estar haciendo otro nuevo curso de carnicería argentina enfocando algunos otros puntos que no haya enfocado y haciendo énfasis en los tradicionales en los más importantes les ruego les suplico a todos aquellos que tengan el curso que se comuniquen conmigo y me planteen cada situación que se les presente nueva para yo poder darle mi humilde opinión que a veces una opinión chiquita te hace ver algo que vos lo tenés acá enfrente y no te das cuenta se lo suplico por favor hoy me pasó una situación concreta con uno de los chicos del curso y la verdad que me siento yo culpable sin embargo él dice que no me quiso molestar preguntándome algo concreto a la carnicería y no es una molestia para mí si fuera molestia yo no firmaría los vídeos o las cosas que firmó o haría un curso para vender si fuera molestia para mí de hecho para mí es mucho más que una bendición hacerlo muy mucho más que una bendición poder hacerlo poder estar a través de este medio con ustedes y poder llegar y ayudarle en lo más mínimo les pido por favor les pido por favor de nuevo les pido a todos los que hicieron el curso o a todos aquellos que en algún momento yo me comprometí a darle algún tipo de asesoría que se acerquen a mí a través de whatsapp y me consulten por las cosas que yo me he comprometido a ayudarlos porque me doy cuenta que a veces por no molestar a otra persona cometemos errores que pueden ser muy duros de remontar en los negocios si este es mi canal es carnes argentinas mi nombre es Mario Ponce León yo no soy ni por ser el mejor carnicero del mundo pero estoy alguna vez subí un vídeo este vídeo hizo que algunas personas me preguntaran cosas y yo me di cuenta de que eso me generaba a mí algo muy grande adentro mío muy grande un beneficio una bendición en mi corazón entonces por eso estoy subiendo cada vez más estos vídeos estoy subiendo los cursos de carnicería hablando también un poco de la administración de nuestras actitudes cosas que voy aprendiendo por ejemplo mi mujer el otro día me decía Mario hoy dijiste algo que estuvimos escuchando nosotros claramente que nosotros vamos a aplicar en nuestras vidas aquellos que vamos aprendiendo y los que no sabemos nunca lo podemos aplicar así que les ruego que no dejen de aprender que no dejen de crecer que no dejen de soñar no se desvíen de los objetivos y consulten a todas las personas que necesiten ser consultadas para que los ayuden a llegar a buen puerto eso es todo lo que les quería decir agradecerles a todos porque pudimos adquirir esto que esta que esta computadora la vamos a estar usando simplemente para mejorar un poco la edición hoy me decía Enrique Regueira López mi amigo y el que está a cargo de todo el terrible grupo de Facebook carniceros latinos él me decía que mejore un poco la edición Marito él me decía que había visto muchos videos que eran que estaban bien presentados bien presentados con una con un buen speech publicitario al principio y al final y que le parecía que eso podía mejorar mucho la presentación de mis videos algo que mi mujer en su canal ya lo está haciendo y ella lo hace de una manera maravillosa eso todavía me cuesta mucho pero lo vamos a hacer y eso entre otras cosas fue lo que me decidió también que compráramos invirtiéramos no compráramos como si fuese un gasto invirtiéramos la plata que habíamos recibido en una computadora más unos pesitos más pero muy pocos así que esto le tengo que agradecer y decirle a todo a cada uno de mis amigos de mis conocidos de YouTube que se comuniquen conmigo cuando quieran porque esto también es parte de mi vida esto también es parte de mi vida ustedes forman forman parte de mi vida de mis afectos de las cosas de las personas que me bendicen a mí y espero yo devolver un poquito más de aquello que ustedes me dan entonces mi compromiso como como creador del curso integral de carnicería tradicional argentina fue venderle este curso donde puse lo mejor que tenía en este momento que lo hice junto con mi padre junto con mi hermano junto con la compañía de mi mujer pero también la asesoría constante por favor se los pido por favor para que para que no quede en una venta de videos que les pueda ayudar más o menos sino que sea realmente un compromiso serio de una persona que los hace partícipe de un oficio que puede ser una real bendición para su vida como la ha sido para tantos otros tengo que decirle a todos los carniceros que por favor no se amarguen no se enloquezcan no se depriman no se bajoneen las ventas están en muchos lugares en los pisos más bajos pero tenemos que estar seguros que vamos a llegar a buen puerto y tenemos que ir agotando los recursos para que las ventas se mantengan o disminuyan lo menos posible y por favor no corramos no vayamos corriendo a poner ofertas para traer una gente con un dinero que hoy no hay por favor se los pido nos vamos corriendo a bajar los precios que nos va a hacer bajar la ganancia y no nos va a hacer vender ni dos ni tres ni cuatro ni cinco medias veces más porque no se puede hoy no se puede estamos casi estamos en un piso histórico de las ventas de carne en Argentina eso es todo lo que quería decirles y a pesar que no me gusta decir cosas feas ni ponerle mala onda los invito a que sigan adelante a que salgan a que empujen a que pechen me decía Eugenio uno de mis amigos y que también más que amigo de YouTube es un compañero que también como Eugenio tienen una voz que suma mucho en mi canal que a él una de las cosas positivas que le veía al canal es la oportunidad de decirle cosas que nos lleven hacia adelante a los carniceros yo les pido por favor que no se abajoneen no se depriman porque en muchos lugares las ventas están bajando muchísimo organicémonos gastemos lo menos posible y y pensemos esto los negocios que prosperan nunca fueron los que más plata venden sino los que menos plata gastan con respecto a los ingresos o sea que en el saldo entre las ganancias y los gastos está más alto este vos sabrás cuánta plata se está entrando o no de ganancia en tu casa hablo de tu casa como de tu negocio no gastes más de lo que ganas no gastes a cuenta de lo que vas a ganar la semana próxima porque no sabes si vas a ganar tal o cual plata empezá a hacer las cosas para crecer invertí en tu negocio no inviertas en cosas que no te den ganancias porque hoy estamos para salir adelante esto no es pesimista lo que le digo no estamos para para tirar manteca al techo ofertas como vos podés poner la carne de oferta se pueden poner oferta un montón de cosas televisores celulares viene gente que te oferta cosas que antes estaban a 30 mil pesos te la ofertan a 15 a 12 a 13 pero si es para tu progreso si es para tu negocio si es algo que te va a sumar si y si no no y si no no esto es todo lo que tenía para decirle en el día de hoy les pido por favor que esperen el video de mañana donde papá les va a hablar sobre el balance de una media res de cerdo con cuero y con media cabeza dios bendiga a muchos el deseo de mi corazón mario ponza de león desde de ampunes la perla norte cordobés le habla a ver acá